El Museo de Periodismo y las Artes Gráficas, el MUPAJ, será sede de la exposición Hematoma, historia del colectivo de cartel urbano que marcó las calles de Guadalajara a principios del siglo XXI, la cual se inaugurará el próximo 29 de junio a las 13 horas. En 2001, un grupo de amigos diseñadores radicados en Guadalajara decidió rebelarse contra la monotonía y el conservadurismo de la época. Conmovidos por el clima de tensión mundial, tras el 11 de septiembre, estos creativos tomaron las calles y avenidas de la ciudad para pegar carteles dirigidos al ciudadano de a pie. Uno de los eventos más significativos que abordaron fue el décimo aniversario de las explosiones del 22 de abril de 1992, una tragedia en Guadalajara causada por un derrame de combustible en el sistema de drenaje, que resultó en una serie de explosiones a lo largo de más de 10 kilómetros de colectores en el sector reforma. La muestra en el BUPAC, realizada en colaboración con la colección Alma Colectiva y los integrantes de Hematoma, presenta una selección de carteles que forman parte de un capítulo importante en la historia del diseño y el arte urbano de Guadalajara. Además de los carteles, la exposición incluye documentos y materiales de prensa que ilustran un momento histórico en el que la ciudad se mostró empática con el dolor propio y ajeno, y se conectó con las preocupaciones globales. La Casa de los Perros, sede del MUPAC, se encuentra en Alcalde 225 en el Centro Histórico de Guadalajara. El museo está abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 18 horas y la entrada es gratis. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.